En un ambiente de celebración y sana competencia, cientos de niños y niñas, junto con sus madres y padres, participaron en la edición 2015 de la Olimpiada del Bebé, que por tercer año consecutivo realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán para promover las actividades deportivas y sociales. Tras inaugurar la justa efectuada en el gimnasio polinfuncional, la presidenta del organismo asistencial, Sarita Blancarte de Zapata, subrayó la importancia de que las mamás, papás y profesorado inicien a las y los infantes en la práctica de cualquier disciplina, ya que favorece su desenvolvimiento físico, así como sus funciones motoras y cognitivas. A través del deporte, nuestros hijos aprenden a respetar a sus compañeros y a comportarse positivamente ante la derrota o la victoria. El objetivo de este evento es que en un marco de convivencia en favor del desarrollo infantil temprano, las niñas y los niños disfruten y sean estimulados a seguir realizando activación física y, por supuesto, ir formando a nuestros futuros talentos deportivos, señaló. Acompañada del director general del DIF estatal, Lindbergh Sosa Lara, Blancarte de Zapata, le deseó éxito a quienes compiten y agradeció el apoyo del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán para efectuar las dinámicas bajo los lineamientos correspondientes. Tras el acto protocolario, las autoridades recorrieron las ocho estaciones establecidas en dos circuitos en las que más de 400 niñas y niños demostraron su destreza al correr, brincar y rodar en la pista de habilidades, así como en las carreras de sacos, el recreo básquet y el traga bolas. Finalmente, la titular del patronato DIF estatal otorgó a quienes intervinieron en las actividades medallas como premio simbólico por su entrega en el certamen. Noticias Día a Día.